aquí les traigo la comparación de extender tanto el vintage como el classics o el vintage tengo un poquito con la pierna un poco floja pero bueno nada del otro mundo si lo podemos ver por detrás pueden ver que a ver son similares seguro pero no son iguales vale aquí lo podemos ver de frente yo tuve el extender desde niño por lo cual le tengo un precio bastante grande digamos y una de mis figuras favoritas que tenía de niño pero bueno aquí lo tenemos extendido al extender vintage era bastante más grande más grande de la figura común me acuerdo que siempre lo ponía al lado de mumra ya que los tundercats eran más grandes que los masters pero ningún tundercat era más grande que extender será lo que recordaba y bueno aquí tenemos extendemos las armas bueno el escudo de extender vale bueno ya no le han puesto una lanza que aclara de classics para que vaya como caballero digamos no también lo hubieran podido con una espada pero bueno quizá para no hacerlo tan típico lo tenemos a extender extendido para la redundancia y aquí tenemos el extender normal de tamaño normal ahora con sus partes que bastante más grande que el extender vintage pues bueno con cuál de estos se queda aquí pongo un clásico al lado y bueno vamos a poner un 2000 x para que vean la diferencia con cuál se quedan chicos cuál les gusta más si pueden suscribirse al canal déjenme un like denle click a la campanita para que se enteren de nuevos vídeos y bueno nada hasta la próxima chau